Una de las perlitas de este verano tiene que ver con un auto del Chueco Fangio aquí en el balinario Bufo Point en Pinamar. Bueno, impresionante este Torino 380 de 1969, que está impecable, flamante. Yo soy un extranjero y hablar de Fangio realmente es un honor que me ponga en este lugar. Es un placer realmente tener un ícono como este auto, lo que representa su historia, lo que representa Fangio no solamente para el pueblo argentino, sino para el mundo. ¿Cómo llega una marca como Sir Fausto a hacer una acción que tiene que ver con el automovilismo pero que tiene que ver también con una escala de valores impresionante y muy representativa de los argentinos? Esto se lo debemos también de agradecimiento al museo. El museo es el que nos eligió a nosotros como marca para poder representar el cuidado del hombre y el cuidado del hombre para nosotros no solamente viene desde el cuidado de la piel y el cabello, con una línea que estamos haciendo de manera exclusiva para el museo, para la Fundación Fangio, sino también lo que representa el hombre detrás del volante. O sea, para nosotros la verdad que es un verdadero honor conectarnos con la historia y el legado que dejó en ese sentido Fangio para poder recrear de una manera muy chiquitita la historia que representa la vida de Fangio. Además es una cuestión muy identitaria porque aquel hombre que se viste bien obviamente tiene que subir un buen auto y esto no es solamente un buen auto, sino que ya es una leyenda del automovilismo argentino. ¿Qué argentino nos identifica con este auto, no? O sea, el Torino, bueno, también Renault acompañando el museo, trayendo, no es una réplica, es el original, original, con lo cual es el que terminó la carrera. ¿Vino en la ruta así o lo trajeron? Lo trajimos con un remolque justamente para este evento, para estar acá en Pinamar, estar en este gran parador como es Ufo Point y compartir con todas las personas que van a formar parte de este evento un autazo con una historia increíble. Bueno, conserve bien las llaves porque en cualquier momento alguien se las va a pedir y no aparece más el coche. Es verdad, es verdad, están bajo llave las llaves.